hola amigos bienvenidos una vez al canal espero que estén muy muy bien y si no es así espero que todo todo mejore yo soy leo bueno el día de hoy quiero hablarles de una fecha que ya está muy muy próxima y se trata del día de las madres el día de las mamás ese hermoso día en donde cuando ibas en la primaria se ponían a cantar la mamá la de 7 mamá donde terminaba tenías que comprar esa ropa para salir bailando en el bailar en el el bailable de la escuela que al final con todo lo que comprabas salía más caro que bailar a saque le regalaras algo a tu mamá cierta na pero bueno esta fecha es yo creo que muy importante para todo el mundo porque todo el mundo tiene alguien tiene mamá y las personas que no la tienen pues de cierta forma también es una fecha triste no una fecha importante pero yo quería hacer una reflexión sobre lo importante que es esto porque realmente para nosotros aunque a veces uno pelea con las mamás a veces no sé quién ni ver casi casi están desgañando ya no se quieren pero yo creo que no es muy importante siempre tratar de estar ahí porque siento que la familia es una de las cosas más importantes que tenemos pero más importante pero más importante yo creo que la vez la mamá porque la mamá y el papá son los pilares más fuertes son las mamás una persona que siempre va a querer lo mejor para ti y en que a veces a uno no a nosotros nos cuesta así entenderlo y a veces tú piensas que ay no me molesta pero yo creo que ya siempre lo hacen con la mejor intención con la mejor intención porque imagínate ponte a pensar que como que va a ser de ti o cómo te sentirías el día en que tu mamá yo no esté yo creo que es algo que no uno nunca se imagina no uno nunca piensa en eso porque por ejemplo luego mi mamá que ya no tiene a su mamá yo la veo y la veo siempre está y ella me dice que es un algo que nunca nunca va a superar y que aunque pasen muchísimos años le va a seguir doliendo pues como no así que pues yo quiero hacer una reflexión invitarlo ustedes a que tal vez si no tienen el dinero el dinero así como tantísimo para comprarlo a su mamá simplemente hagan saberle y hagan recordarle que ustedes también parte de su vida y también hagan recordarle porque a veces nosotros nos olvidamos de que nuestros mamás nuestros papás también ellos son humanos y que también tienen sueños tienen ganas de hacer cosas tienen muchísimas cosas como personas tienen ganas de desarrollarse como lo que son como personas porque no nada más son es la mamá el papá sino son más que eso son personas no sea pero luego nosotros nos olvida y luego bueno es que mi mamá tiene que ser así mi mamá tiene que hacerme acá tiene que decirme esto hoy se la pasa molestándome todo el día y bueno pues es algo que que pasa no y pues ya sabes bueno si no tiene ni nada le puedes hacer el bailable o cantarle la de mamá bueno porque quién no cantó la canción de la primera la de la de uff mira ya ni me acuerdo cómo iba pero bueno eran un buen de canciones y siempre era la misma era a mí chocoso porque siempre mi mamá se encabronaba porque todos los los años teníamos que ir a bailar y luego salía más caro en la ropa para el bailable que regalarle algo normal y pues bueno amigos espero que se la pasen bien con él con su mamá que ese día sea muy especial para ustedes que lo festejen con su mamá que porque también de cierta forma es un día en el que tiene que desayunar pero pues es una vez o sea es que no me gustan pero que es el pretexto o la ocasión es pues bonita o sea realmente es un día bueno donde pues tú quieres regalarle algo a tu mamá pero lo malo es que siento de es uno de esos días en donde la industria y el comercio pues obviamente pues se aprovechan o sea vas a ir al vas a ir a las rosas o unas y en chocolates dos mil pesos así es lo que me choca no de que todo está súper caro pues que también la gente se aprovecha de eso y pues es un día como que de cierta forma siento que es un día de esos capitalistas no como tipo 14 de febrero quieres comprar algo y el pastel a 1500 y todo está bien caro o sea casi casi vas y ya mejor vas empeñando el dedo o algo así para que te salga más barato no pero ahí hay maneras hay cosas de buscárselo y pues bueno amigos espero que hayan entendido este vídeo porque estuvo muy revolta o muy así de aquí para acá y luego otra vez y luego regresé y otras cosas así pero pues espero que se lo pasen muy bien que feliciten mucho su mamá que no la hagan enojar siempre le decían no te voy a hacer enojar mamá cuando estaba chiquita y siempre terminaba mal el día y pues nada quiero mandarle muchas alias a todas las personas que ven mis vídeos si es la primera vez que lo ves o ya me has visto varias veces te invito a que te suscribas a todas las personas que siempre vienen aquí muchísimas gracias a todos así y bueno yo soy Leo esto es Whatsapp Leo y bye